Una pequeña muestra de las 500 obras filmadas durante estos 20 años por Televisión Serrana llegó a la Casa del Caribe para reflejar aceres y unificar visiones. En ese empeño, ambas instituciones firmaron un convenio que promueve el intercambio de materiales bibliográficos y audiovisuales. En él se suscribieron acuerdos que facilitan el asesoramiento en temas estudiados por la Casa y se coordinaron proyectos junto a la televisora de San Pablo de Yao. Es algo que es un paso importante desde el punto de vista cultural, cinematográfico, antropológico porque muchos materiales nuestros tienen mucha conexión y mucha relación con el trabajo que realiza la Casa del Caribe. La cruzada por comunidades santiagueras está entre los primeros compromisos que se pondrán en práctica de conjunto. Tal búsqueda hacia las esencias se nutrirá de una experiencia comunitaria tan fructífera como la reseñada por el libro Desde los Sueños. Esta obra del fundador de Televisión Serrana, Daniel Díez, fue presentada durante el coloquio Joel James en el que se realizó un homenaje a dicha televisora. Con ella, la reverencia a todos los portadores que alimentan con sus vivencias cada nueva historia. Dayron Changarrams, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Dayron Changarrams, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Dayron Changarrams, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.